Para explicarte la falta que me haces, sé que yo fui el culpable amor Hace una semana Jan Zabal se realizó en las plataformas musicales el lanzamiento oficial de su primer sencillo titulado La Falta Que Me Haces, con 24 años de edad este artista de Barranca Bermeja quiere resaltar su talento en la música romántica y experimentar con otros géneros Excelente, la verdad impresionado todo el cariño que le han brindado a la canción Vamos para las 3000 vistas en Youtube, está disponible en todas las plataformas y nada agradecido muchísimo con la gente, con mi familia, con mis amigos más allegados, mis amigos de la universidad mis amigos músicos de acá de Barranca porque la verdad han compartido muchísimo la canción les ha gustado mucho y pues nada contento, palabras de agradecimiento para ellos Actualmente en las plataformas de Youtube ese artista local cuenta con 3000 reproducciones que se encuentran organizando Llevan Sebastián Zabal se en la ciudad Produciendo música por ahí tenemos dos temas que sé que les van a gustar muchísimo también del mismo estilo de La Falta Que Me Haces, otras salsas románticas y nada esperando a empezar a grabar instrumentos, a maquetear y nada muy contento con todo esto que se viene Este cantante de música romántica se encuentra buscando en La Bella Hija del Sol y en la región del Magdalena Medio nuevas alternativas de trabajo musical con el fin de resaltar el talento que lo caracteriza La falta que me haces, sé que yo fui el culpable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video